Pues, ah, vale, ya cargamos, joder. ¡Oh, hola gente, sí, hasta aquí, sin más, con un nuevo vídeo de Infiltrating the Airship con Henry Stickmin! Vamos, me sigue sonando a Pikmin, tío, y tengo la gafa social, vale, ya está. Que no la gafa las dos, sino solamente el cristal derecho, por lo tanto, la gafa. No sé si es correcto decirlo así, pero yo digo la gafa, ¿por qué? Porque soy demasiado pro para esta vida. Vale, colocamos el micro bien y vamos a darle a jugar. ¡Ah, le he reventado en la cabeza! Otra vez el pulva de Unity. ¡Uy, de verdad! ¡Verdad! Hay varios logros. Voy a intentar sacarlos. No sé, vale. Vamos allá. ¡Pret! ¡Oh, no, no, no! Bueno, bueno. Luqan finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat clan. We know they're guilty, and just tap in many crimes. You'll go in the Airship to bring down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, get yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job great and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down and you'll be a free man. Hey, uh, how do you want me to bring you in? Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes, let me have a look. Go, go, hold him off. Get it, get it, I'll get it. Laser, laser, I want to try the laser. Oh. Creo que no ha sido toda buena idea. La tercera ley de Newton. Toda fuerza tiene... Toda fuerza tiene dos... Esa es realmente dos fuerzas y ellas, bueno, son las mismas pero también diferentes. Eh, sí, algo así. Desde el principio quiero probar primero las Tiki High. No sé, tío, ya sabemos que nos... También estás buena, tío, en serio. Quiero que hay que hacerlo mal primero. Pero... Obviamente eso era mal, sí. Tampoco, no sé dónde pensabas poner eso. A ver, yo qué sé, el Grapple Boom. ¿Todas las entradas son posibles? Pregunto. Yo creo que sí, todas las entradas son posibles. Bomba, bomba. LOL. Creo que no me va a salir bien la idea. Tiene un montón de finales. Vale, entonces voy a hacerlos todos. Vamos a empezar por este y voy a darles. No me he entrado lo que ha dicho. Ácido, venga, va a salir mal seguro. C4. ¡Adiós! ¿Sabes por qué cuando van a volar a algo dicen... ¡Cubriros! Es por esto. Hey, buen trabajo ahí. Probablemente deberíamos buscar algo discriminatorio. Algo que podemos usar para demostrar que son criminales, ¿sabes? Vale. Tengo que buscar algo que les inclinione. ¿Fegamento? ¿Por qué? Ha funcionado. ¿En serio? Oh, hey, uh... ¿Ves ese signo de registro? En el que dice registro? Probablemente sería un buen lugar para buscar, ¿verdad? Déjame, uh... ayudarte a llegar a cruzar esa rueda. ¿Eh? ¡No! Si usted está la herramienta por dejar de hacerlo. Bueno, aquí he llegado. ¡Ey mira! ¡Chals es aquí! Vale. Retreat. hay muchas opciones entonces tío de muchos cortes entonces se quiere subir todos los finales espera sube la gravedad o te sube hacia arriba en el aire vale pues ha tenido la duda no se iba bien con los transportes el sistema de fijación del este está un poco mal pues sólo queda el robojento funciona bien me voy a fugir o no? adiós no se sabe que el hombre sabe que abrir la puerta no se me cuesta esto no se me cuesta esto me encuentro venga wow este hombre realmente es un moron no puedo creer que no sabe que abrir la puerta Contra la otra persona es más difícil lo que parece Ok Venga Quiero probarlo Ni siquiera le dio la puerta ¿En serio? ¿Era la buena? Vale No es un momento No es un buen momento Charles Voy a probar el Falcon Creo que pusiste demasiada energía esta vez Joder ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Fallaste? ¿Cómo pudiste fallar cuando estaba a tres pies de ti? Joder también es verdad que fallar es eso ¿En serio esta? Oh, hola, Mr. Spider All right, you got some evidence Oh, wait, wait There's no way you're getting through there Lots of guys and there's lots of guns That's all I'm gonna say It looks like you can get around If you go through that air duct All right, I've hacked into their power grid What do you want me to do? Vale, la introducción Mi padre dice que va a pasar si yo la vuelva así Yo tampoco importa lo que os oya Si se oye muy mal pues paro y ya está Ok I don't understand what that means ¿Puedo hacerlo varias veces hasta que ocurra algo? No, ¿verdad? Una última vez, venga Ok Ok No, no entiendo lo que eso significa Vale No necesito de ayuda Sorry, solo pensé que necesitabas ayuda, es todo Van frito Vale Vale Venga, he hacked into their power grid What do you want me to do? Okay Shutting on the power now Se va a caer el avión Era muy evil Jejeje Jejeje Vamos a esperar que el trap del eje de toalla tenga poder con el poder y el estucio de energía. ¿Qué quieres hacer? Me confundo, ¿vale? Pues redirige el artificio. Ok, re-route el poder a una habitación random, eso es bien. ¡No, no, no! Estoy casi ahí. Estoy justo fuera, así que abriré las puertas de baile y te traeré en el chopper. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Yeah, uh, we got a situation in Cargo Bay. ¡Slipping gas! ¿En serio? Lul. Flashback. ¡Ganada! ¿En serio? ¡Dame una mierda! ¡Aaah! ¡Adiós, Henry! ¡Oh, eso fue brillante! ¡Qué malo! ¡Banana Bomb! ¿En serio? ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós, Henry! ¡Adiós, Henry! ¡Dun, dun, dun! ¡Oh, banana! ¡Dun, dun, 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 dun! No sé. Force Guns, al menos queda esta. There's a button on your earpiece. There's a button on your earpiece. You should press it. ¡Uh! Volaron, wey. What's going? On. ¿Lo he conseguido? ¿En serio? Hmm... This could be a problem. This could be a problem. This could be a problem. Madre mía. Vale. Vamos a probar ahora los otros finales. Perfecto. Pues... Hago un corte y ahora volvemos. ¿Os acordáis que nos faltaba probar este? Vamos a probarlo. ¿Qué? Vale. Ja. Probablemente me habían dejado entrar si hubieras llevado queridas de las... Ah, me saldrá el nombre de las chivas scouts contigo. Bueno, creo que ahí nos faltaba una cosa. Sí, por probar en la reunión a ver qué más podemos hacer. Probemos esto. Para visitar a las necesidades alternativas. ¡Ah! Fist Dimension. O sea... Una dimensión solo, y... Bueno, no pase nada. Solamente... Levan... Sube la palanquita para arriba para volver a... Oh, espera, que sube una dimensión no puedes subir a arriba y a abajo. Eeeeh... Vale. Y esto? Si vamos a una parte 3 de calibre... Hey, tú ahí. ¿Qué crees que haces? Es Smith, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, hermano? Tu esposa ha acabado de trabajar. Hazle ese escape pod detrás de ti. Te llevarás a tu derecho al hospital. Vámonos. No te preocupes, te diré, Chief. ¿Lul? ¿En serio? Bueno, pues... Volveré a donde estábamos hace un segundo. No, yo creo que tengamos más finales por ahí. Bueno, voy a comprarlo. A eso irá vuelvo. Aquí nos faltaba el remote access. ¿Hace eso remoto? A ver. ¿En serio? Madre mía, qué malo. Bueno, pues aquí ya nos queda más, así que... Vamos al comienzo. Y... A probar esto. Esta no era... Esperar. Por cuatro... Play. ¿En serio? Computer. Checked Files. ¿Eso te vas a jugar, tío? A Civilization. ¿Solo un turno más? Por favor, ¿en serio? Voy a probar un momento. Espera un segundo. Vale, vamos a probar los dos, pero faltaban aquí. Vale. Eh... Creo que decía... Que no lo agitaras. Retrie... Y esto. La joya. Algo yo de la power Зем concernedo. ¿O? Madre mía. Uhhh, he conseguido una llave, eh. �. Elevator. ¿En serio? Ah, vale No era un ascensor Tengo la llave ya cogida Por la ventilación, venga ¡Wow! ¡Oh! Eso, yo quiero eso, ¿eh? Ahí quiero saberlo, tío A estos juegos siempre hay que usarlo Creo que nos hemos quedado en el limbo, ¿eh? Nosotros bien nos hemos quedado en el limbo Vale No sé qué es esto ¡Au! ¿Y por ahí? ¿Rofle? No sé Retrie En serio A ver ¿Cómo fue un cojillo? ¿Qué? Mis disculpas, todos Tengo que desplazar algunos manuevos invasivos La floja de tucos volvió No, quiero fallar Creo que podrías dejarme fuera de ti Oh, gracias Gracias ¡Hm! ¡Hm! ¡Powell, golof! ¡Hm! ¡Luke, naca, ed, idiot! Vale, quería probar Esto Vale En realidad, entonces al policía se no le podemos liberar si no habías cogido la llave Magia, hackear, magia Vale ¡Jobar! ¡Qué malo! Chiste racional con corriente, paso de traducirlos de lo malos que son Hay más hidrados cuando tienen gracia ¿En serio? Dice, esto es shocking, es que es impactante Pero claro, hay shockings de shock de electricidad ¿Qué es el batio? ¿Qué estás haciendo en el batio? Me alegra no estar en tu actual situación Claro, curren de corriente y I bet you can wait to go home Es de home y host también corriente, chiste Es que no puedo traducirlos Porque entonces no pide la gracia Pues esto ¿Hola? ¿En serio? ¡El poli! ¡Wow! A ver ¿Funcionará? ¿Ha funcionado? ¡Ey yo! ¡Stop right there! ¿Qué está pasando? Parece que se ha puesto algún tipo de alarma ¿En el baúl? ¿Qué? ¿Está en rojo? All right, move to plan B Come and reinforcements and move in ¿Lol, en serio? Yeah, this is Jeffrey Yeah, I got him right here So you guys don't need to... ¿En serio? ¡Uff! Tengo que gozarlo So epic So epic, man So epic Oh yeah ¿En serio? ¿Eso era un... We got to get out of here We got chaos at our front doorstep We're not built to deal with this man Go, evacuate everyone I can take care of this No sé qué es esto ¡Gayben! ¡Oh! Disfríe, perdón Ah, espera ¿En serio? ¿Eso tiene unos finales muy raros? Tiene muchos finales, ¿verdad? Han dicho que la gente no suele traer a estos juegos Pero bueno, yo os lo traigo todo No os preocupéis ¿En serio? ¿En serio? ¡High life d-! Aaaaaay Venga ¡Win! Adiós Buah Que cheto, ¿no? En serio Solo pone fail Final trágico Me ha gustado, me ha gustado Ahora es cuando os dejo aquí Final trágico, vale, no Rato-type Oh, bola Uh, les han reventado, ¿eh? Corre, Henry No olviden de eso Tenemos un retributo, o sea, el plan de Topic Será historia ¿Eh? Mola Déjalo ir Tienen lo que tienen ya Y le dejan irse Mola Mare Madre Madre, don de pura sangre Déjalo al último Hostia, un enlace Adiós Lola, hasta luego Bueno, pues Pasa atrás Adiós Adiós No sé qué pone ahí Tío, lo pone muy pequeño Y el último que falta Conchita Que cual sea tu pan exactamente No tengo ni idea Bueno, pues Step back A probar estos Ten cuidado con tu Con tu pájaro Garra Y faltaba la gravity gun Gravity Obviamente La gravity gun es que hace eso Vale, ya lo siguiente Que es Reiniciar Bueno, pues Ahora lo vamos a ver Voy a hacer todos los finales Si el vídeo queda algo Lo siento Pero quiero hacer todos los finales Este no funcionaba Vamos a ver este Vale, este creo que es cortito ¿Por qué lo apuntas con el arma? ¿Nos lleva a YouTube? ¿A Newgrounds? Esto es un logro, ¿verdad? Bueno, da igual Lol Vale Nos faltaba Este Hey, he estado He estado mirando los números aquí ¿Qué piensas? Ah, sí Déjame ver Oh, madre mía Mira, ya nos queda un poquito Creo que este es el más bajo De todos Este lo habíamos probado Este ¿Sabes? Pensaba que iba a ir más rápido Con estos No sé Este no es la traducción O sea, los Sí, a ver Ah, cohetes, ¿no? No sé Exactamente La traduce Vale Necesitáis más rápido A propósito Hay una rampa hasta la puerta Vale Vale Pues es el Ejection Adiós Corre, loco Corre Vince No sé No sé Para qué es esto No sé Lo primero que he pulsado ¿En serio? No Tiro para los otros Este no va a ser Como sea Ya me cago en todo No, vale No es ¿Sí es? ¿En serio? Quiero perder, tío Quiero hacerlo de hace un momento De las puertas Quiero probarlo todo ¿En serio? ¡Dale, caña! Magic Madre mía, ¿en serio? Este es back Vale Este Este no es Ojalá Todo lo habéis visto Adiós Vale Y este es back A ver Este Que quiero probar Todas opciones Vale Metal Vale 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 Habría sido Más guay Si te hubieras convertido En un riboceronte Otra vez A ver Al desplazamiento No se ni quebra Cierra las puertas Corre 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 Henry Guar Oh A un juego de gusano Algunos están mentalmente preparados Para Las dimisiones alternativas Vale Nos faltaba usar este A ver Oh El poder del metal Ha doblado Medio avión Lol Yo era Ben Del Harry Gandalf Ha juntado ahí Un poco a lo bestia ¿No? A ver Sabemos que era la espada Y la magia No, la magia no era Tools Tens out ¿Te he ganado? ¿En serio? Pues no quería aceptar tan fácilmente Bueno Pues voy a fallar queriendo Es que quiero hacerme de todo ¿Por qué me da la nariz Que esto no va a ser? ¿Me salió? Venga, tío Porque voy a hacer toda la primera Ah, ¿puedo ayudarles? ¿Qué va a nadar? ¿Eh? Me han dado todo Me han perdonado Todos los crímenes Pero me dejaron En medio del desierto Con un tanque No está mal Vale Me ha molado eso Bueno Pues ahora hay Este pack Vale BFAP Entonces Es que quiero comprobarlo Hace un momento ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Jugar! Yo, yo Venga ¿De acuerdo de qué videojuego es? No estoy seguro Vas ¿He muerto? Sí Retrie Venga Bueno, quiero con el yoyo Con el yoyo, ¿eh? Bueno, con el yoyo Quiero hacerlas todas Con el yoyo Es ahí Aún tengo dos opciones más Yo, yo, venga Otra vez Que no Me las hago todas 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 ¿Lo veis? Había más opciones Vale Pues ahora sabemos Cuáles ganan En cada una Así que vamos a probar Las que faltan Que no Que sabemos Que no ganan Estas sabemos Que no van a ser Porque es el a la delta ¡Lol! Hay que encontrar El El creador De las Roquebotas Estas Dice Hay que encontrar Un material más ligero Para construirlas Este es Back Yoyo Falta una De el yoyo Quiero hacerlas Todas 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 Las opciones Que pueda Si me he dejado Alguna Lo siento Ya Pero Juego Va Ya El Va a ser Muy largo Esto ¿Eh? ¿Eh? Vale Suplex ¿Qué pensé? Está reminado un poco ¿Eh? A ver Otra vez Venga Fight Box Y ya se lo queda Una Vale Estamos de vuelta Os vamos a probar El misericordia Kit Critical Vamos Vamos El parachuter este A ver No es un paracaídas ¿Verdad? Es comida Manos de mantequilla Ahí Y los Tulis Son los que quedan ¿Crees que están bien? Tiene un gran fallo Estoy seguro que Henry Tiene un plan Dice Yo creo que estarán bien Dice Es una altura muy larga Dice Otro Sí sobre Que Henry Tenía un plan Sí Henry Henry Ascenso rápido Oh yeah Ya están todos los finales Si te ha servido Queda un poco largo A ver todos los cortes Que pueda Y eso Pero Bueno Pues nos vemos En el siguiente vídeo Adiós